Música Del 23 al 27 de mayo se realizó en nuestra universidad la Semana de la Energía. Durante toda la semana se realizaron cursos, seminarios, talleres y muestras con el fin de acercar el conocimiento acerca de la energía a toda la comunidad. La semana cerró con la realización del seminario Políticas Públicas de Energía para el Desarrollo, que convocó a figuras destacadas del ámbito energético. Esta actividad fue organizada por el Observatorio Argentino de Energía, los Institutos de Ingeniería y Agronomía y Ciencias Sociales y Administración y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. En generalmente todas las matrices energéticas a nivel mundial tienen una alta participación de los combustibles fósiles, alrededor del 80%, entre el 80 y el 85%. De la cual entre un 30 y un 35% en general tiene que ver con el petróleo y el resto se reparte entre carbón y gas. Nuestro país casi prácticamente no utiliza carbón, entonces nuestra matriz lo que tiene como preponderante es el gas. Se habla de ir transitando hacia los recursos renovables, pero eso es un proceso lento, costoso, que lo tenemos que ir haciendo de poco y equilibradamente. Hay una realidad y en el seminario quedó patente, a partir del año 77 con el descubrimiento del yacimiento Loma de la Lata, nuestro país se volvió fuertemente gasífera, tanto para el consumo residencial como para la producción industrial y la competitividad de nuestro país. Con lo cual esa es una realidad innegable que va a estar presente por unos cuantos años más, más allá del desarrollo que pueda llegar a tener las energías renovables y ojalá sigamos desarrollando la energía hidroeléctrica que tiene mucho para darle a nuestro país. También la nuclear en base a desarrollos propios que está haciendo CONEA, INVAP. Nosotros tenemos un fuerte déficit de gas, de gasoil. Lo estábamos importando de dos fuentes, de Bolivia, que es más barato, y por los buques metaneros de gas licuado. Y bueno, no alcanza. Entonces encontraron otra fuente, pero no estoy en condiciones de contestar si conviene por precio o no. El gobierno nacional maneja información que yo no tengo. Lo deseable es que no haya que importar nada de ninguna, en todo caso de Bolivia, pero el buque metanero tenemos que eliminarlo sí o sí. Y ese gasoducto fue construido, el de Chile, fue construido para exportarle a Chile. Y ahora lo estamos usando para importar. Entonces, bueno, propongámonos como meta que no haya más buque metanero y que el gasoducto lo utilicemos para exportar. Y eso en un plazo de 5 a 10 años lo podemos hacer.